En el marco del 75 aniversario de la expropiación petrolera, se llevó a cabo en el municipio de Mújica el protocolo correspondiente. En 1934, que asumió el poder el general Lázaro Cárdenas del Río, el gobierno impuso algunas restricciones a los privilegios exagerados de los industriales petroleros, quienes asumieron una actitud airada. Simultáneamente, Cárdenas impulsó la actividad sindical, formándose el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Así, el evento fue encabezado por el alcalde local, Casimiro Quesadas Casillas, la síndico María Teresa Bustos Valencia, así como el Cuerpo de Regidores y Autoridades Educativas y de Seguridad. Ya respaldados por los derechos sindicales y al ver las fabulosas ganancias que obtenían los empresarios, los trabajadores petroleros exigieron aumento a su salario, por lo que estallaron en huelga. Sin embargo, dicho recurso les fue negado, aduciendo a los empresarios que carecían de tales recursos. Aquí, Sandra Guillén Lemus fue la encargada de dar la reseña del 18 de marzo de 1938. Tras varias reuniones celebradas, el viernes 18 de marzo de 1938, las compañías extranjeras declararon en el último momento estar dispuestas a hacer el pago que se les pedía, pero el presidente Cárdenas ya había tomado una decisión. A las 10 de la noche, por radio nacional, declaró la expropiación mediante la cual la riqueza petrolera que explotaban las compañías extranjeras se volvió propiedad de la nación mexicana, como lo rige el artículo 27 de nuestra constitución política. De igual forma, Guillén Lemus puntualizó que es lamentable que en la actualidad la corrupción sindical y la pésima administración de recursos petroleros ahogan a Pemex. Lamentable y negablemente la corrupción sindical y la pésima administración de recursos petroleros en la actualidad ahogan a petróleos mexicanos, pero no quiere decir que no puede reclamar el pueblo esta riqueza como patrimonio nacional. Finalmente, Sandra Guillén puntualizó que los mexicanos estamos tan cerca de los recursos energéticos naturales, pero tan lejos de los intereses comunes. Como todos sabemos, un tema recurrente en la agenda actual del presidente de la república ha sido la reforma energética dentro y fuera del país. Se ha insistido en la necesidad de abrir a Pemex a la inversión privada. Lo único que tenemos claro en este momento es un atraso político, falta de iniciativas, falta de políticas para el desarrollo de nuevas industrias. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo. Gracias. 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 Gracias.